En el círculo de abuelos de que están en Dama. ¿En Dama? En el César 40, de la iglesia de Mésedas. ¿Y viene de dónde? ¿De dónde viene usted? Mi esposo me coge las muestras. Ahora yo lo veo, él me coge las muestras. Me senté un ratito aquí. ¿Usted vio cómo tiene las piernas a mar? Sí, pero tengo que ir a curarme. Pero hubo un poquito que me robó el casnete y ya pico. Y estoy en eso de sacar otro. ¿A usted le robó el casnete y ya? Me robó el casnete y ya. Las habitan con el dinero y con todo, que la policía no hace ni conmigo. ¿No? No, no. Las policías no me molestan los carretilleros, la gente que no tiene que molestarme. Esto es cura, ¿no? ¿Usted vio las condiciones que tiene esa fiera madre? Sí, pero no podía ir a curarme, por eso el policía no me molestaría. Mira, ahora tengo que ir. Hasta la moderna, por eso, el correo ese ahí, que estaban almorzados. No voy a ir ahora. Ya son cerca de la una. Me senté aquí a comer una mermelada que me dio una hermana evangélica, una hermana cristiana. Y a comérmelo con pan. Por eso me senté aquí a tomarme un poquito de agua para ahora seguir terminando. Va a seguir caminando. La cosa está dura, madre, ¿eh? Dura poco. ¿Por qué usted dice que poco? Porque esto no es que no aguante, mi vida. Esto no es que no aguante. Esto es una inspección querida. Aquí todo el mundo no come, en este país. Hay quien se acuesta sin comer y nadie le importa nada. Nadie le importa nada. Porque la gente grande come, la uva, el don Anel, toda esa gente come. No importa el pueblo, ¿no? ¿Qué usted cree de Díaz-Canel? ¿Tú crees que ese hombre tenga mora para hablar con este pueblo por lo que está pasando en este pueblo? Mira, yo soy Arroyo Naranja. Y a mí, teniendo mi casa, se me han llevado para Juárez, con Chincha. Y tengo mi casa. Mira, ¿qué le das abuso? Aquí se lo hacen a los viejos. Abusan, ¿de qué no se pasa? Porque me han mandado por Díaz-Canel. Y son policías palestinistas, ejecuticas estas. Que no se me cogen los ladrones, ni cogen nada. Del Chacón fui a Dragones, de Dragones, al sector de Muralla, Sol, Sol, Entre Composteles, y Abad. El caso de los cojones, eso más. Entonces, ya le dije a Germina Pico, el Pico me robó. La familia del marido vive en Prado, 360 al lado del Caracas, donde hay Caracas. El marido trabajaba en el comodos de Muralla de Composteles, ¿sabes cuál es? Sí, exactamente. El delegado no lo sacó el comodos de Muralla. Cosa más grande esta, amada. El delegado que vive ahí, frente al círculo infantil de Guadalajara, ese que es maricón, ¿no? Oye, para allá. ¿Yo? Porque todo esto, ¿sabes por qué? Porque la bodega de Muralla estaba ahí, en la partida por la mitad. Entonces, el reloj de la bodega daba la luz al comodos, a la zona y a la bodega. Y la zona no quería pagar. Y porque el marido le dijo, mira la cosa, el comodos le iban a arreglar por la COVID. Entonces, el marido se entró a la COVID. Muchachos, yo estaba con mi marido, yo estaba con mi marido diabético. En la guardia de la luz. Y la mitad de la luz, yo estaba con la guardia de la luz, no quería estar en parra de solo, que no se lo tenía aquí en la guardia. Ya. ¿Qué duro qué? No le importa. Malo de la extraña. Entonces, ¿sabes qué hizo? Porque el marido le dijo, cuando no había luz, le dijo a la meditadora. Y ahí, que estaba en el comodos de Cuba y de Miterre. Entonces, sacó la comodos de Muralla. Exactamente. lo de ahí, del comodos de Muralla, iban para el comodos de Cuba y de Entrere. Que van a acoger un eso de vivienda. que era ya vos, que era tremenda. ¿Tú sabes cómo son esta gente? Son ustedes. Son malos. Muchos son buenos, todos son malos. Es como todo. Como todo. Entonces, normal. Y así es la cosa. Así es la vida. Así es un placer, madre. Y no quiere que en parra tenga mi guerrita. No, también la tiene que tener. Allí, prácticamente, me mataron. El puerto está un poquito mal en condiciones. Quiero que me la arreglo. Y todavía nada. No. Qué duro es tener que ser. No sé. Le pongo a la puerta, se robaron la puerta. No, 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 no. Y la vieja, la madre, metió un negro para la casa que era policía. Es sola que está en Matanza. ¿Sabes cuál era en Matanza? Siendo 43 número 8 entre Joaquín del Cabo y San Juan. Andrés a la bodega si no fría. Entonces, tipo, le han comité central con su de todos. Le han quitado el frío, ni han quitado nada lo que tiene. Entonces, él lo lleva al capo, él le dijo al policía de la capeta, pues me pinda no voy a entregarle el frío. ¿Ya? Le digo para el marido mellón, tiene el frío en su poder y puedo verlo porque quería quedarse con el cuarto de la vieja, y le pudo quedarse. Vaya María, es una asalación lo que tiene usted arriba, madre. Entonces, yo mando el marido a la bodega, no, la bodega, la libeta no vino de la futura para la bodega. Y cuando las mujeres le mandan a ir a la futura para la bodega, la futura me dio de baja. Bueno, vienen ustedes de la necesidad de esta señora que es increíble. Yo, ¿qué más voy a decir al respecto? Ustedes lo ven todo, ustedes determinen lo que realmente está viviendo una madre aquí en Cuba para la situación crítica de la vivienda aquí en Cuba y necesidades más que tienen las personas y enfermedades. Si perdió esta condena para tener comienzo de sí, defensor de derechos humanos, libertad, libertad y libertad, hermano.